Tú sabes, estuvieron en la casa haciendo un video, aquí el tras cámara con mi hermano Richel M.C. Es para... DINASTY TJ Y mi hermano Franklin Ya tú sabes, este es Rompiendo Paradigmas Lo que viene por ahí pronto, está trabajando poco a poco Pero allí a paso de vencedores Y esto va, bueno, el proyecto de nuestra nueva producción Que se va a llamar Rompiendo Paradigmas Espero que esto sea de gran bendición para todos los que vayan a ver este material Con un tema que pronto estaremos soltándolo por ahí Y ya tú sabes, disfruta en la casa Yo me lo diga a todos ustedes Franklin, ¿qué se dice? Tú sabes, Rompiendo Paradigmas 2013 Trabajando en Fulvia, tú sabes, representando a la Candelaria 23 de enero de la Atalaya Michel Encipro Patria Ya tú sabes, sillén Y Tecnofilm también aquí, este... Lo que es la producción del video musical Tecnofilm desde que está ahorita nos está apoyando en la cuestión del material nuevo que tenemos Lo que estamos sacando Y bueno, este... Ya tú sabes pa'lante y... ¿Titwins? ¡Titwins! 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 ¡Titwins!